¿Qué dices prieta querida? Vamos para otras tierras Aquí traigo dos pasajes O me sigues o te quedas Vámonos para otras partes A gozar de los amores Viviremos muy felices Sin agravios ni rencores No te ofrezco las estrellas Ni tampoco el mundo entero Soy muy pobre, tú lo sabes Jugador y parrandero Pero si por Dios te juro Que a cambio de tus amores Me dedicaré a quererte Y a olvidar todos mis vicios Ya cruzando la frontera Todo y todo queda arreglado Primero me dejan muerto Que llevarme de tu lado